La Comisión de Reformas Electorales emitió un dictamen por 30 días para que los salvadoreños puedan efectuar cambios de domicilio en su Documento Único de Identidad, DUI, y este se vea reflejado en el padrón electoral para los comicios del 2019. Previo a las elecciones municipales y legislativas de 2018, más de 180.000 ciudadanos salvadoreños hicieron el proceso de cambio de domicilio, según datos del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral. Que a diferencia de las elecciones legislativas y municipales, estas son elecciones presidenciales, por lo tanto independientemente de donde voten, tendrá el mismo valor su voto y el resultado será el mismo. Yo creo que es viable que se pueda dar este plazo y dar la oportunidad a las personas que hacen estos cambios circunstanciales y por razones de las que ya mencioné. Así que, presidente, como gana, pues estamos dispuestos a apoyar esto y que favorezca a las personas que van a estar en algunas que ya solicitaron y algunas que lo puedan solicitar, para que se autorice estos 30 días para que les permita poder aparecer en el padrón y poder ejercer el sufragio en la fecha correspondiente. Julio Fabián, diputado de Arena, dijo que apoyaría la propuesta, pero pide que se realicen cambios en el dictamen y no se presten para fraude electoral. Entonces, yo creería que en esta ocasión apoyaríamos esta moción de poder hacer ese cambio, pero no sé, habría que buscar una figura que permita que no pueda la misma persona estar haciendo cambios domicilios en cada elección. De momento, la comisión esperará la opinión del Tribunal Supremo Electoral para definir las fechas exactas. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.